¿Cómo se va a hablar de Corea del Sur? De la economía coreana y más adelante vamos a ver un poquito los detalles de cómo se distribuye la población en Corea. Es la décima economía del mundo. Es importante para la décima economía. Es un país bastante pequeño, es un país con 50 millones de habitantes y es la décima economía del mundo. Tiene un PBI de casi miles de billones, trillones, 1.7 trillones. Es el 2% del PBI del mundo. Tiene 51 millones de habitantes y vamos a ver un poco el tema de la población un poquito más adelante. Es un país 20 veces más pequeño que el Perú. Es chiquitísimo y está muy conectado. Es decir, una vez entramos a Corea tenemos acceso a los 51 millones de habitantes casi de forma instantánea. Las exportaciones nuestras son 449 millones de dólares en lo que es no minero energéticas. Es el segundo destino de no minero energéticas de Asia y es el cuarto destino de las exportaciones totales del mundo. O sea, Corea nos compra y ya nos conoce como proveedor. Y aquí lo interesante es que nos conoce como proveedor de alimentos. Las importaciones, las importaciones de... Tiene 578 millones en importaciones. Es el número de importación en el ranking global. O sea, Corea importa un montón y ahí tenemos oportunidad nosotros para seguir exportando nuestros productos. El 99% de la sociedad es coreana. Es coreana, es decir, no hay una mezcla con otras culturas. Eso también facilita la segmentación y la identificación de las necesidades de la población. Esas son cosas que nos hacen un poco más sencillo en nuestro trabajo y ahora que vayamos avanzando también vamos a ver por qué esto nos va a facilitar ingresar a este mercado. Y finalmente tiene un PIB de 33 mil dólares per cápita, lo cual nos refleja un alto poder adquisitivo. Ajá, esto es a lo que quería llegar. Seúl está aquí al norte. Es este número uno. Todo lo que está alrededor es la provincia de Kiongi, que viene a ser una suerte de ciudades dormitorios, donde casi todos trabajan en Seúl. Este acá al lado es hincho. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos 10 millones en Seúl, que es donde está el perolito este, y 13 millones en todo lo que lo rodea. Entonces estamos hablando de estos 10 más 13 más estos tres, 26 millones de personas. Es decir, la mitad de la población está concentrada en este pedacito del país. Eso es un rezago. Corea es una economía pujante, es una economía desarrollada, pero a inicios de los 90 Corea recibía ayuda de Filipinas. A ese nivel estábamos en Corea a inicios de los 90. Entonces es una economía muy reciente y, por supuesto, esto de aquí es una tara que le queda del reciente pasado. Pero ellos están trabajando muy duro para tratar de descentralizar su país. Bueno, otras ciudades importantes es Dehu, que es donde comienza la pandemia. Aquí comenzó la pandemia, en Dehu. O sea, en Corea. Y en esa época, en febrero del 2020, que no, que Corea, que Corea, que Corea, era aquí en Dehu. Y finalmente Busan, que es el puerto más importante de Corea y es uno de los más importantes de Asia. Un dato anecdótico que está aquí, no sé si todos lo pueden ver. Tenemos la mitad de los coreanos, no creen en nada. Son ateos, ¿sí? Y hay unos budistas, protestantes y católicos, solo el 10%. A ver, esto es lo que le quería comentar de la población. El pico, los 51.8 millones de habitantes, se alcanzó el 2020. A partir de ahí, la población coreana está disminuyendo. Cada vez tenemos menos coreanos. Si uno sigue esta proyección, se calcula que para el 2098 van a haber solo 24 millones de coreanos de los actuales casi 52 millones de coreanos. O sea, la población de Corea va a desaparecer si es que ellos no hacen algo para atraer y para facilitar que tengan migrantes que se queden a vivir. ¿Y por qué digo facilitar? Hoy por hoy, no conozco al primer ciudadano que no sea coreano de sangre que tenga la nacionalidad coreana. No, todos son de sangre. No hay facilidades para los inmigrantes para obtener la nacionalidad. Y hay muchos que a los que acaban de los 10 años están obligados a salir del país. Entonces, ahí hay... ¿Cuál es la oportunidad acá? Bueno, la oportunidad acá es que tenemos una población que se va a concentrar en la parte alta de la distribución etaria y por lo tanto va a ser muy focalizada en lo que es alimentos funcionales, productos saludables, antioxidantes, todo lo que tiene que corresponde con prolongar la vida porque ya no va a ser pues... ¿Y qué es lo que nos importa de eso? Pues nuestra biodiversidad y nuestra oferta que puede justamente atender esas necesidades. Ajá. ¿Cómo han crecido las exportaciones en Coreana desde el 2010? Pues se han quintuplicado. ¿Qué pasó en el 2011? En el 2011 firmamos el acuerdo comercial y acá está el reflejo del resultado de ese acuerdo comercial. Es decir, ese trabajo que se realizó como gobierno, conjunto con Cancillería, pues felizmente ha reedituado y ahora tenemos no solo el doble exportador, sino cinco veces más exportaciones. Otra vez, esto se convierte en una base, en un trampolín para todos los otros productos que queremos introducir en este mercado. Si vemos cómo se distribuyen esas exportaciones del Perú, tenemos que el 46% son productos pesqueros, el 30% son productos agropecuarios, donde pecuarios es un decir porque el único producto pecuario que enviamos a Coreana es clara de huevo en polvo. Y lo demás es productos del agro. Entonces, 30% de productos del agro y bueno, ya terminaría no metálico y los otros que están mucho menos. El que es bastante pequeño es el 1.3 de textil y ya vamos a entrar un poquito a ver el detalle y qué oportunidades tenemos ahí. Ok, ajá. ¿Cuáles son las oportunidades de nuestras exportaciones? Pues, como comenté cuando recién empezamos el día de hoy, el origen de las importaciones de Asia son principalmente Asia. Es decir, y en este caso de Corea son principalmente Asia. ¿De dónde viene el 63% de sus importaciones? Pues de Asia. ¿De dónde viene el segundo? Más importante es Europa, que solo tiene el 15%, ¿sí? Y ahí viene Norteamérica con el 13%, Oceanía 4%, América Latina 4% y África 1%. Es decir, esto de aquí es una ventaja para nosotros porque todavía podemos entrar como un producto exótico al mercado coreano, como un producto lejano, como otro origen, ¿sí? Y de hecho ese es uno de los grandes beneficios que tiene nuestro café, por dar un ejemplo. El café peruano nos lo están comprando no por otra razón de sabor, puntaje, que sí los tenemos, sino porque es de Perú. Entonces, cuando uno va a las 75.000 cafeterías en Corea, le dicen, ¿qué café quiere? ¿Quiere de Colombia? ¿Quiere de Guatemala? Y ya se cansaron de Colombia, Guatemala, Costa Rica. Ahora quieren ver algo más y ahí es donde está entrando el café peruano. Ahorita, más adelante, vamos a ver un poquito más de café. Ok, y dentro de este 4%, nosotros, como Perú, que es aquí el rojo, solo somos el 14%. Está por delante de nosotros México, que lo hemos incluido en Latinoamérica, que es el 30%. Chile, que tiene el 25%, Brasil, el 20%. Y aquí, por supuesto, este Chile, pues, hay que reconocerlo, que ellos llegaron antes, pero es a quienes siempre lo tenemos en la mira. En fin, no quiero hablar más al respecto. Ok, entonces, ¿qué ha pasado con nuestras exportaciones en los últimos dos años, el 21 y el 2022? Bueno, en lo que se refiere a minero no energético, pues, se han incrementado. Hemos pasado de ser solo el 13% de las exportaciones peruanas, porque recordemos que Corea es un comprador importante de productos minero energéticos nuestros. Ahí estamos empezando con el cobre, por ejemplo. Para toda su industria fabril, pues, el cobre viene a ser una necesidad y nosotros somos probadores de eso. Y, bueno, pues, ahora somos un poquito más importantes como minero energéticos y los principales productos exportados a Corea son estos que vemos acá. Está la pota congelada, está el langostino congelado, el café verde, el mango, la uva y palta, ¿no? Bueno, donde podemos ver, pues, cómo los millones van un poquito cayendo, 130 millones de pota congelada, unos 56 de langostinos, que el crecimiento han sido importantes. Bueno, en el caso de pota, sí se ha debido, pues, a que en el año anterior hubo poca pota, sí, como sucede en los productos marinos. Pero en el caso de langostinos, sí es un crecimiento orgánico, es decir, sí ha habido una mayor demanda y una oportunidad que el langostino peruano ha ido ocupando en el mercado coreano. En el caso de café, también hemos tenido un incremento importante, gracias a un incremento de precio y gracias a una variación en el portafolio de café exportado. Mango es una fruta que ha crecido de manera, digamos, estable. Vale, uvas es donde hemos tenido nuestro mayor, digamos, decrecimiento y estamos investigando. De hecho, nos hemos reunido hoy con el gremio a ver qué es lo que ha originado esta caída en Corea, que ahorita no la tenemos totalmente identificada. Y bueno, otros productos que han tenido, digamos, un dinamismo interesante han sido las frutas congeladas, con 6.3 millones, habas peladas, que estamos empezando a vender habas en el mercado coreano a partir de este año en los canales de home shopping, que es uno de los principales canales de venta al público, la maca en polvo, maderas para frisos y muñecos de alpaca, que son productos que al margen de la cantidad en miles o millones de dólares, son productos que se ven en el mercado coreano. O sea, uno va a los supermercados, uno va a los moles, uno va a... y uno puede ver el producto que nos está dando a conocer. Otra vez, tenemos esto como plataforma para dar a conocer más productos vinculados a... Por ejemplo, en el caso de los muñecos de alpaca, ya tienen idea de cómo es una alpaca y cómo se siente el pelo de alpaca. Pero cuando hablamos de una prenda de alpaca, todavía no están dispuestos a pagar por una prenda de alpaca. Vamos a hablar un poquito más de eso en las siguientes láminas. A ver, vamos a empezar por las manufacturas diversas. Tenemos grandes oportunidades aquí. Vemos que sí ha habido un crecimiento importante, como lo pueden ver acá. Donde la antracita es uno de los productos que quizás ha impactado más y es uno de los productos en los que menos me quiero enfocar, porque es antracita. Pero el carmín de cochinilla, por ejemplo, es un producto que se está vendiendo muchísimo en la industria cosmética. Las lacas y colorantes también para la industria cosmética. Las maderas aserradas, en donde recientemente nos reunimos con la Asociación de Importadores de Madera y nos comentaron que están muy, muy interesados en evaluar nuevos orígenes, entre esos el Perú, porque su actual proveedor es Brasil principalmente y es solo de Chihuahuaco y lo que queremos es cambiar eso. Y bueno, y laminados de zinc. Esta es un poco una descripción que otra vez, cuando compartamos las presentaciones, ustedes van a poder leer con un poquito más de detalle quién subió, quién cayó, pero son básicamente números. Y aquí es algo que sí me gustaría comentarles a ustedes. Tendencias en la industria cosmética que es parte de lo que es de manufacturas. Entonces, en manufacturas para Corea tenemos dos cosas. Uno que es la industria cosmética y el otro que es la industria de materiales para la construcción, en donde nos enfocamos básicamente en maderas. Y no en cualquier madera, pero en maderas aserradas para pisos que son duras y son para exteriores. Entonces, en el caso de la industria cosmética, que es uno de los focos para las manufacturas diversas en Corea, es la salud es más importante que nunca. No es solo verse bien, sino en algunos casos ya están buscando prolongar su vida. ¿Qué es lo que ha pasado? Luego de la pandemia, donde las apariencias, antes de la pandemia, donde las apariencias eran muy, muy importantes, el impacto que originó, como recordarán y como les comenté, pues Corea fue el de los primeros que recibió la pandemia y de los primeros que vio cómo la población iba cayendo. Entonces, esto dejó un impacto muy, muy fuerte en el consumidor. Y ellos ahora están viendo el tema de salud y el tema de vivir más allá solo de verse bien. Y en referencia ya al consumidor como tal, estamos hablando de que hay tres grandes columnas en lo que es su comportamiento. Uno es Our Beauty, Return of Makeup y Snack Anti-Aging. O sea, están, ok, ¿qué queremos? O sea, no solo queremos algo que me ponga más bonito, no. Queremos algo que sea sostenible, queremos algo que valore el medio ambiente y, por supuesto, que ya implique belleza. Esto es algo nuevo. Esto es algo que no se ve todavía en Corea realmente, porque por hoy por hoy el consumidor coreano está más interesado en todavía hacer, mostrar quién soy, cómo soy, qué tan exitoso me va y esto es lo que yo tengo, en estar preocupado por un menor despedicio, por un menor impacto al medio ambiente. Pero es una, es algo nuevo, es algo que está viniendo y es algo que nosotros ya hemos venido trabajando en este sector particularmente. De hecho, en la última Incosmetics, el lema era lo natural de Perú, ¿no? También tenemos un tema de, están nuevamente preocupados por la belleza, por supuesto, ahora estamos en el cara a cara, ya se dejó de lado la virtualidad. Estamos cada vez más preocupados en un producto ecológico, ¿por qué? Porque ahora estamos requiriendo más productos vegetales, más que animales. O sea, el mercado coreano quiere más productos vegetales y, por lo tanto, un producto vegetal se asocia mucho más fácil a ecología y se le puede hacer seguimiento más fácilmente al tema ecológico. Estamos hablando de un menor desperdicio en un país donde usualmente se utiliza mucho packaging. Estamos hablando de un pote de plástico que va dentro de una caja, dentro de otra caja y dentro de una bolsa muy bonita, en donde otra vez el aspecto primaba sobre la sostenibilidad. Hoy por hoy eso está cambiando. Y aquí hay las famosas tres R's, que es algo que ya se identificó en la industria. Estamos hablando de reducir, reutilizar y reciclar. Return of Makeup, nuevamente el maquillaje. Junto con esta recuperación de agua ha aumentado el interés en el color otra vez. Estamos viéndonos cara a cara, estábamos maquillándonos, ya no estamos en casa y de alguna manera se está retomando la vida anterior, pero con toda esta nueva orientación pues hacia salud y sostenibilidad. vitamina C como acondicionamiento de la piel, humedificación de la piel, retinol, qué sé yo. Hay una serie de grandes vertientes y de los, digamos, productos de belleza que han respetado mayor interés o que han incrementado sus ventas recientemente está lo que tiene que ser para, lo que es para los ojos, lo que es la base y lo que es los labios. De alguna manera para resaltar lo que tiene la belleza coreana, la mujer coreana. Ok. Y snack anti-aging, ¿qué es un snack anti-aging? Estamos hablando de productos que se apliquen fácilmente, productos que te ayuden a envejecer menos, productos que te ayuden a, digamos, a mantenerte en el tiempo pero que sean fáciles de utilizar. Y por eso dicen snack. No quiero una crema que se demore 15 minutos en absorber y 17 otros procesos que necesito hacer antes de dormir. No. Quieren algo que sea fácil de aplicar y que sea efectivo. Y eso es algo que nosotros también tenemos que aprovechar en la presentación que nosotros hacemos de nuestros productos cuando llegamos a cualquier evento comercial o cuando conocemos a cualquier potencial comprador. Ajá. Eso es cosméticos. ¿Qué pasa con madera? ¿Por qué podría ser Corea un mercado interesante en madera? Bueno, hay una necesidad de espacios de aire libre que se ha incrementado luego de la pandemia. Y tanto en temas públicos y privados se están utilizando materiales que asemejen, digamos, la naturaleza y la naturalidad. Las especies duras. La industria necesita especies duras que sean más estables en precio. Al ser Brasil el principal proveedor de maderas duras, casi que cuando hay mucha demanda hacia ese proveedor, tenemos pues un incremento del precio y eso afecta, así de donde sea que venga esa demanda, afecta a los compradores coreanos. Y es ahí otra vez donde tenemos la oportunidad de mostrar otros productos con similares características de dureza que podrían ingresar a este mercado. Y desbancar pues a Brasil, que es el principal proveedor. Aquí vemos en las fotografías, estas caminerías están en todas las montañas que hay en Seúl, por ejemplo, y no solo en Seúl, sino en otras ciudades. Y la característica de la geografía coreana es que no hay un sitio plano en ningún lado. Todo tiene montañas. Y todas las montañas tienen este tipo de caminerías para facilitar el outdoor. Y ese tipo de caminerías es donde nosotros queremos participar. ¿Qué nos piden en las recientes reuniones que hemos tenido con este gremio que les comenté? Bueno, por supuesto, madera para piso y para decking. Nos piden palo santo, nos estamos pidiendo los últimos dos años y nos han estado pidiendo productos para blanquear la piel. Y aquí la biodiversidad. Y cuando digo palo santo, es lo que han estado pidiendo, pero cualquier aceite esencial nos puede ayudar para entrar no solo a la industria de cosmética como tal, sino a la industria de la aromaterapia, que es donde se ha utilizado principalmente palo santo. En el caso textil, si se dan cuenta, estamos empezando por los sectores que son un poquito menos voluminosos en valor y en volumen. En el caso textil, ¿ha habido un incremento? Sí, pero todavía estamos por debajo de lo que vendíamos en el 2018. Y aquí los productos que, digamos, han resaltado en este último periodo son el pelo fino de alpaca, como tal, pelo fino, si se dan cuenta, no tiene una mayor elaboración. Hilados de pelo fino, también otra vez estamos hablando de hilados y no de confecciones. Y los muñecos de alpaca, que son característicos del Perú, ¿sí? En donde quizás somos de los pocos que lo podemos proveer. Porque el hilado se lo puede llevar, pero la piel es bien difícil de trasladar. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, lo estamos utilizando en la capa superior de los colchones, que son los matroces para dormir, los colchones de las camas. La capa superior le están poniendo tres láminas de hilado de pelo fino y una lámina de algodón sobre todo el resto de la estructura. ¿Qué es lo que hace? Esto permite una mejor refrigeración, esto permite una mejor respiración, menor olor que agarra el colchón y lo venden como un plus. O sea, uno ve, te venden el colchón colchado y te explican, mira, estas son las capas de alpaca y son tres capas de alpaca de diferente color. Lo hacen a propósito, por supuesto, para que se puedan identificar fácilmente y vean las tres capas de alpaca. O sea, están haciendo cosas que, al menos yo no sabía que se podían hacer. O sea, yo no sabía que, oye, lo ponemos así y lo podemos vender así. Ahora, son, digamos, oportunidades de negocio que tenemos que ver cómo manejar. Porque nuestro interés es también promover todo lo que es confección, que, por supuesto, agrega mucho más valor a la prenda y da mucho más puestos de trabajo y distribuye mucho mejor esa exportación, ese valor de exportado. Entonces, bueno, nuevamente aquí tenemos un tema de cuáles son los productos que han sido más exportados. Por supuesto, pueden ver el tema de pelofino y los hilados, como los primeros. Y aquí tenemos grandes oportunidades. ¿Cuál es el tema textil? ¿Qué es lo que nos pasa con el tema textil en Corea? ¿Qué es lo que nos pasa? Tenemos a la fábrica del mundo, que es China, a tiro de piedra. Tenemos el sudeste asiático, con la mano de obra más barata y donde mucha industria coreana ya tiene inversión de producción muy cerca. Y tenemos una industria local que fabrica una gran cantidad de diseños. Uno, el metro de Corea tiene, de Seúl, tiene 12 líneas y en todos esos superráneos hay cientos de tiendas y hay unos, algunas, algunas de las estaciones tienen hasta 400 tiendas pequeñitas y uno no puede encontrar la misma prenda entre una tienda y otra. Son todas diferentes. Sí, estamos hablando de prendas que venden en 15 dólares, en 20 dólares, en 10 dólares y son todas diferentes. Entonces estamos hablando que estamos compitiendo con una variedad de diseño y un precio demasiado competitivo para tratar de entrar con un producto nuestro que compite en cosas. Entonces tenemos que tratar de entrar con algo que compita por diferenciación, que se dice fácil, ¿no? El tema es cómo nos podemos diferenciar. Ah, por marca. Ajá, y cómo creamos la marca. O sea, cuánto nos puede costar crear una marca. Vamos a entrar con algo diferente, como alpaca. Y, ¿conocen la alpaca? ¿Cómo les vamos a explicar qué tiene la alpaca adicional? Entonces, ahí tenemos que ajustarnos y de hecho también estamos trabajando con el sector acá para ver de qué manera le damos un twist para poder entrar a esta industria y de una vez tratar de hacer una diferenciación y tratar de tener un portafolio que pueda servirnos para competir en este mercado. Dado que en el caso del algodón, pues, está un poco difícil por la fábrica del mundo que tenemos arriba y por la gran, digamos, todo el sudeste asiático que tiene inversiones del país para producir, digamos, el mainstream en cotton. Ajá. Tendencias. Bueno, lo que hemos comentado un poquito, el tema de la bipolización. Existe un incremento en la brecha en los niveles socioeconómicos y tenemos un consumidor que va por las marcas prestigiosas, ¿sí? Todo lo que se les ocurra de marca. Y tenemos un consumidor que va por la compra de precios razonables, dicen ellos. Ellos no dicen voy a comprar barato, ellos compran razonable. Y ese razonable es donde entra a competir todo lo de la fábrica del mundo y del sudeste asiático. Entonces, nosotros tenemos que entrar con nuestra diferenciación a tratar de competir en este mercado de marcas prestigiosas. Siempre tratando de vincularnos al tema de sostenibilidad, que es algo que se viene en el mercado coreano, que no solo va a estar en cosméticos, que es donde está mayormente ahorita, donde está más, digamos, notorio ahorita, sino también en textil. Después, durante la época de COVID, sí explotó el tema de prendas de outdoor, pero ya no más. Se ha perdido bastante el interés por las prendas de outdoor y estamos regresando lo que es la prenda de vestir para el uso diario. Y en el caso de los niños, también se ha, digamos, reactivado el mercado porque nuevamente los colegios están funcionando full time. Ajá. Ahora, la generación MZ está respondiendo a, digamos, a esta costumbre de alto poder adquisitivo, sofistificación, pero es eso de cherry consumer, es decir, ellos están eligiendo. ¿Pero por qué están eligiendo? Porque están acostumbrados a esa enorme variedad que pueden encontrar en su mercado normalmente. Eso que les comenté de las estaciones de metro, pues eso da origen a un consumidor muy piqui y, de hecho, este consumidor muy piqui le gustan las marcas, le gusta que le quede bien, le gusta que no sea común y está tratando de evitar los sitios oficiales de tal manera de pagar menos. Esto, bueno, es algo que yo diría que tenemos que ir primero con la parte de diferenciación y luego tratar de ver cómo reducir costos. La manufactura local se esfuerza a movimentar estrategias para añadir valor en diseño, en diferenciación, que es lo que les digo que se refleja en estas tiendas a nivel del metro de Seúl. Se refleja, pero no significa que está solo allí, ojo, ahí es donde se puede ver muy fácilmente. Bueno, ¿qué nos han pedido? Pues nos han pedido pelo peinado de alpaca. Mucho de este pelo fino peinado de alpaca también está llegando de China, porque China lo compra, China lo procesa y China se lo vende a Corea. Entonces, ahí también tenemos una oportunidad, o sea, al menos vamos a venderlo nosotros directamente para allá, porque ese 7 o 12% se está quedando en China. Vamos a quedarnoslo nosotros. Bueno, los muñecos de piel de alpaca siempre nos están pidiendo, si bien es una importación que oscila entre los 300 mil y 500 mil dólares, es un mercado que ya está bastante estable y hay bastantes consumidores para este producto y además nos sirve como bandera para introducirle alpaca y que nos va a ir permitiendo pues diferenciarnos y también hay una suerte de suéteres y de accesorios de alpaca para vincularlos con estos muñequitos que se están vendiendo. Entramos aún al sector, al segundo sector más importante que es el sector agro. Como les comenté, ha habido una disminución, principalmente propiciada por la caída en la exportación de uvas. De todas maneras, se venden 97% de frutas y hortalizas frescas, perdón, 97 millones de dólares, 36 millones de dólares de café, 27 de funcionales y 3.8 de congelados y conservas. Vamos a ver la tendencia de estos congelados y conservas y vamos a resaltar qué es lo que ha pasado con café en el último año que es importante que ustedes lo conozcan. Otra vez, el tema estadístico que de repente ustedes lo pueden mirar con más detalle cuando tengan la presentación. Esto les enseña, el coreano es una persona que está digamos entrenada, acostumbrada a salir muy temprano de la casa y volver muy tarde. Los niños, los niños que van a primaria salen a las 8 de la mañana y regresan a las 10 de la noche. No solo van al colegio, después van a la academia que refuerza lo mismo que le enseñaron en el colegio. Luego van a la academia de inglés para aprender el famoso inglés que parece que no lo hablan pero sí lo hablan, al menos lo entienden. Les da vergüenza hablarlo, ellos lo entienden perfecto, pero les da vergüenza pronunciar diferente y entonces no lo hablan pero sí lo entienden. Y luego de la academia inglés van a la academia de taekwondo porque es como la costumbre o porque no he visto tirar patadas a nadie y regresan luego a la casa. Y eso es chiquitos. Bueno, grandes es lo mismo pero entonces ¿qué significa eso? Pues que tienen poco tiempo para cocinar, limpiar, comprar y deciden pues irse por estas comidas fáciles. ¿Sí? No saludable, fáciles. Y todavía uno puede ir a los supermercados y esto lo puedes ver en los supermercados pero ahorita vamos a ver un poquito más sobre las tendencias y cómo esto está cambiando. Entonces, la venta online se ha incrementado por supuesto antes del COVID, durante el COVID pero siguió alta, eso ya no cayó porque la gente se acostumbró a hacerlo y se acostumbró a la facilidad, a la practicidad de hacer la compra en línea. El otro punto es en donde ya como se quedó esa costumbre ya no necesitan comparar y ver los productos, ya confían en lo que ven en las pantallas y bueno, esto se ha quedado y ahora mucho del comercio de alimentos se produce de manera online. Antes en la cultura coreana, creo que en la cultura asiática en general regalar frutas es algo digamos valorado. Ellos expresan su cariño, respeto a las personas regalándoles frutas porque las frutas son costosas. Hace poco comentaba un mango puede costar 20 dólares, o sea, 80 soles un mango. Entonces, o sea, sí, la fruta es cara y antes era básicamente eso pero hoy están buscando las frutas porque son saludables porque no es lo mismo tomarse un jugo de frutas que comerse la fruta como tal porque estás aprovechando la fibra y estás aprovechando mucho más las vitaminas que tiene el producto. Otra cosa es que este mercado está requiriendo nuevas variedades de frutas como el Shine Muscat para uvas, como el Sandía Apple y como el Donut Peach que de repente no son temas que nos incumben actualmente pero sí es interesante saber que están buscando nuevas variedades y que están abiertos a nuevas variedades y que nosotros tenemos que como uno de los principales productores de productos frescos del mundo pues innovar ¿no? El otro tema es ajá el tema de los congelados como el 50% de los hogares en Corea el 50% la mitad son de una sola persona entonces la gente no quiere comprar frutas frescas o una lechuga porque te compras una lechuga se te malogra la mitad de la lechuga no tienes tiempo de comértela toda entonces están prefiriendo comprar productos congelados que tienen una mayor duración y que los pueden ir consumiendo poco a poco entonces es un interesante mercado para nuestros productos congelados según por ejemplo es otro tema importante según las estadísticas de Imar Imar es el principal supermercado coreano las congeladas las frutas congeladas se incrementaron 22% en comparación con o sea completando desde abril a marzo año 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 móvil ¿sí? versus el periodo anterior después hubo una comparación en el consumo de frutas con con Japón con quien siempre se comparan digamos es como su Chile entonces este entonces estamos hablando que a los consumidores coreanos más que el precio les importa el sabor ¿sí? entonces estamos hablando que quieren frescura quieren sabor por encima del precio por eso están pagando los famosos 20 dólares por mango entonces aquí también tenemos otro tema en donde nos podemos ir diferenciando con nuestro producto es decir uno de los principales problemas para la palta por ejemplo es que si cosechan la palta con corrijanme 21 gramos de materia seca perfecto pero el tema es que si lo cosechan en promedio con 21 gramos de materia seca vas a tener algunos con 23 otros con 19 esos que tienen 19 y que nunca maduran entonces se convierte en un problema en sabor y frescura al momento de la experiencia asesorial que tiene el cliente entonces es ahí donde nosotros podemos ir tratando de mejorar algunos productos de repente mantener dos líneas yo entiendo que hay que tratar de salir antes para aprovechar un mejor precio pero tener una línea de productos con un poquito más de digamos control en lo que significa la maduración ajá hay 51% de coreanos consume 300 gramos de fruta diariamente estamos hablando ya que la fruta es parte de su dieta y este es bueno para la salud otra vez la mitad de los coreanos está diciendo que es bueno para la salud y se refleja en su consumo y finalmente este podemos decir que el consumo de productos frescos se está refleja la consideración de salud y naturalidad que están teniendo actualmente y ahí es donde nosotros podemos entrar y hay un tema vinculado a los congelados que es el digamos lo que están consumiendo ese 51% de hogares unipersonales es que el producto congelado es lo más cercano a fresco que hay mucho más cercano que cualquier otro proceso que tengamos en la alimentación así es percibido no estoy diciendo que realmente sea el producto que conserva mejor las propiedades saludables no pero así es como es percibido entonces por supuesto tendencias un mayor uso de la tecnología hay un creciente interés por la nutrición ya hay consumos de comidas menos procesadas ya hay kits uno llega a los supermercados y hay góndolas de kits para cocinar o sea ustedes llegan y quiero hoy quiero cocinar y quieren cocinar una cazuela entonces se encuentran las verduras cortadas con los azonadores y solo tienen que prepararlo en casa entonces están buscando una mayor ética humana animal y medioambiental que es algo que otra vez está entrando todavía un poco más lentamente pero está entrando y busca la seguridad en la calidad de los alimentos que es lo que les comenté de China es decir ellos quieren reemplazar esos productos chinos porque no les tienen tanta confianza en el caso de Perú Perú está muy bien percibido como un proveedor de frutas frescas ahora de frutas congeladas y allí es nuestra ventana para introducir otro tipo de productos en donde muy bien nos pueden seguir comprando con base en el digamos en la fama que nos estamos creando con los productos que ya exportamos entonces justamente lo que les comentaba la credibilidad de los alimentos del Perú origen de productos frescos y naturales alimentos congelados son considerados prácticamente naturales al menos en el mercado coreano y siempre tenemos siempre tenemos la oportunidad de productos funcionales en este caso estamos hablando del aguaje gracias a las fitohormonas que se están vendiendo en los canales de home shopping y tenemos a las habas gracias a sus proteínas adicionales también que se venden en los canales de home shopping no es sencillo vender en los canales de home shopping solo se vende porque importa cada minuto solo se venden productos que tienen bastante rotación y estos dos están hoy por hoy teniendo bastante rotación porque son los que están ojo de moda pueden venir otros y lo ideal aquí es empezar a preparar portafolios para digamos ir introduciendo productos de moda de origen peruano con base en lo que ya conocemos esto de acá por ejemplo si es que este año tiene un boom quizás el año que viene va a ser menor pero va a quedar una base de consumo que se va a quedar para las exportaciones peruanas ¿qué nos piden? bueno nos piden palta palta congelada uva fresca aunque este año pues hemos tenido un tema que tenemos que averiguar bien si es un tema de precio o qué nos piden arándanos congelados puesto que fresco no se puede no se puede vender mango fresco y congelado el mango está muy de moda el mango está muy de moda no solo el nuestro pero está muy de moda nos piden plátanos frescos espárragos frescos fijol mungu y atzuki que a pesar de que ha habido algún inconveniente ahí que es algo que ya se está resolviendo felizmente es algo que antes se importaba principalmente de China y ahora el principal exportador es Perú se consumen absolutamente todas las comidas como un plato como un side dish como un plato adicional dentro de la mesa encima de la mesa habas el sésamo es algo que también está empezando a consumirse y es algo que nos están pidiendo jengibre seco en polvo rebanado y alimentos los superalimentos lo hemos visto recientemente vamos a ver un poquito más adelante en una lámina de eso en Seúl Food que es esta sopa de letras que tengo acá este hay un interés en frutas congeladas recientemente tuvimos Seúl Food en un hotel eso fue en junio la primera semana de junio y los últimos dos días de mayo y el primer día de junio entonces si ha habido un interés en frutas frescas congeladas ha habido un interés en pimientos enlatados ha habido interés en agua y manto la rueda de negocio tuvo la rueda de negocio de la feria tuvo 12 exportadores peruanos llegaron como 30 empresarios hacía tiempo que no teníamos tanto empresario quisiéramos que sea el doble el próximo año en realidad tener unos 20 24 exportadores allá ofreciendo esto dado el interés que hemos visto durante la la feria que va más allá de 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 los tradicionales este las tradicionales cinco frutas frescas van mucho más allá van por congelados van por los ajíes que los ajíes que se han estado ofreciendo en esta oportunidad son muy diferentes a los que se ofrecían a los que tienen el mercado este bueno estamos viendo las habas cuál es la ventaja de las habas el coreano consume arroz todos los días prepara arroz todos los días y lo que hace con las habas es matizar el arroz y los mezcla de tal manera de tener una comida con cierta decoración y balanceada eso ya lo hace con otros granos los hace con otro tipo de frijoles ahora lo está haciendo con las habas y está aprovechando su alto valor proteico bueno el sésamo ni que se diga o sea la jonjolí es parte de la dieta común de toda Asia y Corea no es la excepción les gusta muchísimo el picante están entrando a otros condimentos diferentes al picante tradicional asiático que sabe diferente al picante tiene un aroma diferente al picante peruano y tenemos una infinidad de variedades que yo no sabía que teníamos y que me enteré en esta reciente feria de picantes el jengibre seco también ha estado entrando con mucha fuerza el gusto digamos les gusta el jengibre con ese amarillo intenso que se consigue deshidratando el jengibre por canal por túnel de viento quiero decir y lo compran en polo y en slides en tajadas en el tema del mango ellos prefieren un mango amarillo y rojo y no un verde y rojo nuestro mango usualmente viaja verde y rojo luego se pone amarillo y rojo pero prefieren el que llega amarillo y rojo nuestro mango aéreo tiene muchas ventajas llegando allá y tenemos oportunidad de tratar de cambiar esto de alguna manera en lo que sería la maduración en el viaje y bueno el aceite de aguaje el aguaje en polvo son como fuente de fitohormonas de hormonas femeninas está siendo comercializado apoyando apoyándose en que hay una población que está envejeciendo y que quiere balancear sus hormonas digamos de forma natural café importante 75 mil cafeterías consumen un montón de tazas de café al año gastan por aquí dice gastan 100 dólares 7 de cada 10 personas gasta 100 dólares de café al mes 100 dólares tomando café al mes solo en tazas eso es importante y 3 de cada 4 personas tienen una máquina de café en casa es decir son tomadores de café uno va a las 75 mil cafeterías y ya muchas de ellas tienen eso que les he comentado de cafetería de cafés de varios orígenes entonces aquí tenemos que tener aquí tenemos una oportunidad de figurar no solo para la industria de café sino para que se vea Perú en todas las cafeterías o sea nos tienen que empezar a asociar como proveedor de alimentos y esa es nuestra gran ventaja estos son los detalles del incremento de café como se ha incrementado el valor exportado en 68% el último año y como el volumen se incrementó solo 5% ¿qué significa eso? que hemos tenido un incremento del precio no solo producto del incremento del precio a nivel mundial del café sino también producto del cambio de portafolio donde estamos vendiendo más cafés especiales me están haciendo que ya estoy en el tiempo ok los productos de pesca se han incrementado un montón ya sabemos que los coreanos consumen más pescados que los noruegos y que los japoneses este ¿qué nos piden? pues nos piden lo tradicional langostinos pota anguila y huevos de erizo de mar aquí tenemos que estar con mucho cuidado con el tema de langostinos porque ya Ecuador está por firmar su acuerdo comercial y vamos a ver cómo nos podría afectar esto en el tema de langostín este huevos de erizo de mar huevos de pez volador son algunos de los productos que también se venden ajá este ¿cómo se comporta? bueno producto de la pandemia producto de la reducción producto de la reducción económica están pensando que van a reducir su consumo de restaurantes un 50% es decir van a haber más gente que consuma los kits de comidas fáciles van a haber gente que consuma esa comida sencilla que se puede que es saludable y que se puede comer en casa y que es natural entonces eso es lo que se puede leer allí bueno quieren ponerse en forma alimentos sanos que es parte más o menos de lo de arriba no están acostumbrados a preparar alimentos el tema de los productos congelados quieren productos novedosos y ahí es lo que les estoy comentando hoy por hoy son las habas y el aguaje pero tenemos que ir preparando una tubería de productos novedosos existe un mayor reconocimiento de origen a los productos perú sí eso es algo que ya hemos comentado y este la proporción restaurante técnico sí bueno el tema de oreca como comida peruana pues todavía nos falta cultura de negocios importante saber son súper tradicionales ellos a pesar de que Corea es una nación un país relativamente nuevo son súper tradicionales el protocolo es muy importante es importante la edad y aquí cuando uno llega a hacer negocios con ellos si uno empieza a tratar de no yo soy tu igual no 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 las personas de mayor edad son las que uno les tiene que guardar respeto y eso nos ayuda a nosotros a que nos vean como personas racionales es decir somos respetuosos respetamos la cultura y nos comportamos de acuerdo y eso les da mayor confianza y nos permite hacer mayores negocios o nos permite cerrar los negocios más fácilmente existe la desconfianza a todo extranjero justamente por este tema cultural y es siempre recomendable un intermediario local son muy directos en sus comunicaciones ellos preguntan muchas veces lo mismo porque quieren estar bien claros de lo que de lo que están negociando la puntualidad es muy importante no es como en otros países europeos que a veces hay que pedir la reunión con dos meses de anticipación pero al menos tres semanas es un buen es un buen periodo siempre voy a recomendar que vean un poquito de la empresa en antelación y bueno algunos temas de intercambiar las tarjetas con la mano derecha mantener la tarjeta en la mesa y no guardártela en el bolsillo mientras estás llevando a cabo la reunión son detalles que bueno son fáciles son buenos practicar es bueno practicar bueno el tema del múltiplo de cuatro mala suerte siete buena suerte que se yo son detalles que no creo que se vayan a dar en una reunión con ustedes y los compradores coreanos ajá en las acciones bueno tenemos en el tema de cosméticos que considerar las ferias en Perú industrias Perú es cuando no son que hay una misión inversa en donde tragamos compradores coreanos hemos visto en qué tenemos oportunidad y en Cometis Corea es algo en lo que queremos volver a participar y estamos viendo de qué manera de qué manera vamos a hacerlo por ahí está nuestro jefe del sector que me va a ayudar con eso tenemos un un perfil del comprador coreano que tenemos que mapear para que ustedes lo puedan ver más claramente y un perfil del producto requerido quizás no específico producto pero sí con generalidades que tu producto debe cumplir para que nosotros podamos para que ustedes puedan ajustar su portafolio y ajustar la explicación porque de repente su producto ya lo tiene pero lo tienen que ajustar nada más explicándolo y promover los catálogos en coreano que tenemos catálogos en coreano que tenemos que seguir promoviendo y que nos ha ayudado muchísimo promoverlo con gremios en el caso de las maderas por ejemplo y es algo que tenemos que replicar en otras en otras categorías temas a trabajar tenemos que identificar esos beneficios de productos de ingredientes naturales tenemos que buscar una base científica para esos insumos hoy por hoy nosotros hablamos mucho de los beneficios pero nuestra base científica descansa en instituciones peruanas pues busquemos instituciones peruanas que tienen vínculos con instituciones en el extranjero que tienen un poco más de peso que las instituciones peruanas no es que estén malas las instituciones peruanas pero no tienen tanto peso como para convencer a los a los compradores coreanos y es algo que deberíamos considerar tenemos bueno hay que renovar y actualizar permanente las páginas web hay que generar una tubería de lanzamientos es decir tenemos que tener nuevos productos justamente para esos mercados de moda y este bueno en el caso de de maderas tropicales pues ese es un trabajo que ya estamos en proceso de hacer y asegurar la trazabilidad y certificación en el caso de maderas eso es en lo que respecta a manufacturas diversas en lo que respecta a textil tenemos las ferias en las que hemos venido y las ruedas de negocio en las que hemos venido participando a nivel local tenemos este evento que hemos dejado de hacerlo este año por temas presupuestales empezamos a retomarlo muy pronto tenemos que desarrollar este perfil que hemos comentado en donde nosotros tenemos que facilitarle al exportador peruano esas características que debemos ofrecer de nuestros productos textiles y finalmente y finalmente por qué Alpaca del Perú y es una campaña que tenemos que hacer no a nivel de medios como lo podría hacer una empresa digamos tradicional porque no tenemos ese presupuesto pero sí de alguna manera inteligente con los potenciales compradores temas a trabajar bueno innovación en las mezclas para ver de qué manera podemos bajar un poquito el costo en las prendas que queremos diferenciarnos con diseño diseño y desarrollo de colecciones no solo presentar cuatro chompas sino tener toda una colección completa un enfoque proactivo en el tema de negocios donde tenemos que tener páginas web muy dinámicas y catálogos de muestras que se actualicen permanentemente y adaptar el portafelio de productos a las empresas coreanas y como siempre una mayor flexibilidad en mínimos nos va a ayudar a competir no solo con el mercado local sino también con los actuales proveedores el tema de alimentos que ya nos estaría faltando solo dos láminas sí lo siento señores tenemos importantes eventos en los que vamos a participar de dos maneras estos son los eventos que hay en Corea que yo les recomiendo que los los evalúen tenemos que tener nuestro desarrollo de catálogos en coreano que no lo tenemos todavía y necesitamos identificar al Perú como un proveedor confiable de alimentos que es algo que lo podemos hacer en los eventos B2B y que es nuestra principal plataforma hoy por hoy para darnos a conocer bueno innovación participar en los eventos B2B que ya comentamos preparaciones culinarias que los podemos acompañar también en estos eventos B2B identificados necesitamos tener un problema necesitamos tener un estricto control de las referencias de los límites de pesticidas y de contaminantes que es donde hemos tenido algunos problemas este año y por uno salimos en las noticias la última vez hubo un problema no me acuerdo con cuál producto y no lo quiero decir y salimos como en 80 periódicos como que el Perú tenía sus productos contaminados con insecticidas entonces claro la gente se olvidó inmediatamente pero igual salió fotografiado y si se equivocan dos veces entonces es un problema bueno eso era todo señores con Punche Perú Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú todo ¿no? Gracias.